Es un juego tradicional, pero no sabemos cuál es el nombre de verdad. El juego consiste en que vamos a empezar todos, no es por equipo, es un juego individual y cada uno tiene que quedar el último si queréis. Vamos a empezar todos en un lado del campo y tenéis que ir de un lado para otro. Hay varias agrupaciones. Cuando os tenéis que poner por pareja, se dice caballito y una persona se sube al caballito y la otra. Luego también está reina, que os tenéis que poner en grupos de tres y hacéis la sillita de la reina. Cuatro, que vamos a desistir agua y os tenéis que poner como en fila y como en cerranain. Dos de cinco, que se llama avión y tenéis que coger cuatro y cogen a uno y se pone como en cruz. Y seis, que cinco cogen a uno y está en plan palo. Entonces... Está en plan palo. Está en plan palo, literal. Un palo. ¿Sabes lo que es un palo? Claro, pero yo he dicho que está en plan palo. Pero entonces, cuando nosotras damos la salida... Chicos, por favor. Damos la salida de un lado del campo y salís corriendo para el otro lado. Y decimos, por ejemplo, reina, entonces os tenéis que poner por grupo. Como no os tomáis un número perfecto, hay gente que se va eliminando después de cada ronda. Entonces, si os elimináis, estáis fuera ya. Vamos a hacer como cuatro rondas para que os hagáis una idea de cómo es y luego ya empezamos a eliminar. Si quedáis entre los dos últimos, haréis una carrera en la otra para ver chingar a uno. Y un segundo. En relación con el póster, ¿no habéis puesto que yo me dé cuenta ni los objetivos de consecución ni los objetivos meta? Están en los individuales. ¿Eh? Nada, igual. Pues a ver, tenéis que elegir lo mejor de los pósteres individuales. Yo creo que está bien. Bueno, no, no está bien. No, no, pero si está bien. Si están o no están, no están. O sea, no están. El tiempo incluso está mal, que es que ni suman lo que dice. Es que yo eso ya me he perdido ahí. Y los dibujos, pues... No sé. Es que es corriendo un lado a otro, no sé qué más simbología se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno. Que las líneas podrían ser también un poquillo más gordas y que faltan así varias cosillas, así en general. El tamaño no es igual. Bueno, lo mejor haremos faltando todos los ojos. ¿Cómo se vuelve? Encima bien. ¡Bien! ¡Son positivos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Queda poco, queda poco Andrés. ¡Gracias! ¿Quieres comentar algo, Andrés, antes de que se vayan? Eh, una cosa. Este juego de tradicional me he perdido un poco. ¿Sí? Que yo lo he puesto, que está escrito y que yo lo conozco en Estados Unidos, pero por lo tanto el mundito lo habíamos jugado. Venga, lo que pasa es que yo creo que nadie sabe nuestro nombre. ¿Y en Estados Unidos se llama cómo? Es que solo jugué, no sé cómo se llama. Intenta buscarlo. Ah, bueno, muy bien. ¡Gracias! 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 Eh, nada más que lo dejo. Es que he sabido lo que ocurre. Que si no, que no tengo... El nuestro otro es chulo, eh, Belén.